El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, enmarcado en el cumplimiento de las 26 estrategias de seguridad alimentaria en el país, se ha dado a la tarea de llevar capacitaciones en las 81 comunidades del municipio de Nandaime. Se está haciendo una capacitación ahorita virtual en lo que son plagas, enfermedades, como es el cultivo de mayor relevancia, entonces ellos pidieron que se les abordara. Aquí los temas son abiertos, todos tenemos capacidad para abordar cualquier temática. Estamos haciendo uso también de cultura agromóvil. Estas capacitaciones son dirigidas a pequeños productores con el fin de empoderarlos. Me parece que el comandante, a pesar de todos estos estropiezos que han puesto a la derecha, pues siempre sigue apoyándonos, ¿verdad? A nosotros los pequeños productores. Toda capacitación es importante, más cuando nosotros somos pequeños productores. Son buenos porque aprenden un día, por lo menos aprendí a hacer este bloque. En estas comunidades su fortaleza en la producción es el plátano y están contentos por este tipo de capacitaciones. Correcto, queremos mejor rendimiento. Le pedimos al INTA que nos dé mayor capacitación con lo del plátano para nosotros tener mejor producción y así seguir abasteciendo los mercados. Cada vez está cargando en esta zona, los pequeños productores cosechan unas 40 manzanas de plátanos y unas 15 manzanas de chiltoma y otras hortalizas. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8.